Esta mañana, durante la rueda de prensa donde anunciaron la novillada de Postín, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre en el Palacio del Arte, los novilleros Pepe Medina y Emiliano Villafuerte señalaron que la fiesta taurina es su vida, y esperan que sí se vuelva patrimonio cultural. Es muy importante que los taurinos nos pongamos las pilas para echar para adelante esto, y luego que ya los gobiernos de cada estado nos apoyen y decretando la fiesta como patrimonio cultural, la verdad es que es muy importante para esto, para que esto siga creciendo, porque creo que somos muchos los que nos gusta la fiesta de los toros, pero tampoco no hacemos nada como para levantar esto. La verdad que lo que se siente estando enfrente de un toro, yo creo que es lo que siente todo el torero, que cualquier persona que no tiene el valor de ponérselo enfrente, dice no, pues yo no haría eso, pero los toros es ese valor y esa casta que tienen para ponerse enfrente, que es una adrenalina que la verdad, pues yo creo que en los deportes extremos se siente, pero la verdad que arriesgar tu vida con una bestia, porque esos son bestias y animales bravos, es la verdad que una adrenalina que jamás se siente con cualquier otra cosa. Así como nosotros nos enfrentamos con él, él se enfrenta con nosotros, o sea, él tiene las capacidades prácticamente para hacernos añicos a nosotros. Su instinto es embestir, es pelear, por eso es el toro de Lidia, es para lidiarse. Y la verdad que cuando va a la plaza, como nosotros tenemos la oportunidad, él también tiene la oportunidad de hacernos lo que puede, entonces se puede decir que es un duelo, pero como han dicho el toro, es una danza que tienes que expresarla tú con tus sentimientos, e interpretarla como tú la sientes. Que no se dejan meter cosas en la cabeza de algunos antitaurinos, porque ahora con eso de las redes sociales, la verdad que hay muchas ideas y se han vuelto un poco locos con eso, de decir demasiadas cosas que no tienen ni poca de razón. ¡Gracias! ¡Gracias!